Que bueno es cantar a Cristo y alabarle, que bueno es servirle a él y darle gloria, que bueno es buscar su rostro en oración y alabarle de todo su corazón. En Navidad me gozo yo, en Navidad le adoro yo, en Navidad a mi Jesús le doy la gloria. En Navidad me gozo yo, en Navidad le adoro yo, en Navidad a mi Jesús le doy la gloria. Que bueno es cantar a Cristo y alabarle, que bueno es servirle a él y darle gloria.